Las 2 con 33 minutos y nos ponemos la roja de nuestra selección porque mañana juega la Sub-17, debuta. Sergio Pinto, ¿cómo estás? Bienvenido. Claro, y con la invitación, le vamos a dar una invitación a nuestro público, porque TVN va a transmitir este estreno de la Sub-17 en este sudamericano de Ecuador. Ahí se está jugando este torneo que da pasajes al Mundial que se va a realizar acá al ladito, en Perú. Ahí vemos imágenes de las últimas prácticas que está teniendo esta rojita que Hernán Caputo, ex arquero de la U, tú que eres hincha de ahora, siempre fue el segundo arquero, pero estuvo muchísimos años en la institución, en la Universidad de Chile. Luego hace poco fue técnico, no le fue muy bien, pero en la Sub-17 ya tiene experiencia mundialista. Hernán Caputo sí que ya viene trabajando hace tiempo, hay muchas esperanzas en este equipo de que pueda obtener algún pasaje a este Mundial. Ayer comenzó este sudamericano y el grupo, por supuesto, de Chile, que es el grupo A, los resultados fueron empates, los dos partidos, lo que es bueno para la Roja porque si llega a ganar ya se comienza a meter en la discusión. Son cinco en el grupo y clasifican tres a un hexagonal y clasifican, por supuesto, seis, y de esos seis van cuatro al Mundial de Perú. Así que hay chances, por supuesto, de olvidar lo que hizo, por ejemplo, la Sub-20, que no le fue nada de bien, que tenía buen equipo, el cuadro de Pato Ormazábal no logró ir al Mundial. Así que hubo empate cero a cero entre el local Ecuador, mientras que Colombia y Uruguay también empataron sin goles. Así que Brasil en el segundo partido empató dos a dos. Así que todos tienen un punto y Chile tiene cero porque no ha jugado todavía. Los horarios, ¿cuáles son los horarios? 18.30 horas, mañana es el partido. Un poquito antes va a estar nuestra área deportiva comandada por Pedro Carcuro. Chile versus Brasil, ¿cierto? Luego Chile versus Uruguay el próximo lunes, 17.30 horas. Después viene Colombia el miércoles 5 de abril, 17.30 horas también. Y por último, la selección chilena chocará, jugará frente al local que es Ecuador el viernes 7 de abril a partir de las 20 horas. Tenemos declaraciones, por supuesto, de dos integrantes de la Rojita Sub-17. Siento que el equipo está muy unido, estamos bien. Yo solamente decirle a la gente que crea en nosotros porque sinceramente nos sentimos preparados para este desafío y todos juntos vamos por el mismo objetivo. Es un rival fuerte, con jugadores fuertes y todo, pero nos sentimos bien preparados para ese rival. Con muchas ganas, con la fe intacta y con la esperanza de clasificar al mundial que fue para lo que venimos. Hemos trabajado bastante, tácticamente, inteligentemente. Si bien el resultado que se nos dio la primera vez que nos enfrentamos no fue el que deseamos, pero nos sirvió de aprendizaje ya que lo que importa es acá en el sudamericano. Teníamos reacciones de dos jovencitos, son pequeños. Ojalá que le ganemos todos los chilenos mañana a Brasil, Sub-17. Imagínate, se arma, se reconfigura todo si ganamos a Brasil. Sí, hay lindos recuerdos de nuestras Rojas, la Sub-17, por ejemplo, la del Pollo Belli, la del Japón. La del 93, claro, con Rosenthal, con Dante Poli. Con Neira, con Héctor Tapia, bueno, grande, Frank Lovos. Luego está la Sub-20, la de Alexi, la de Arturo, que logró el tercer lugar del mundo. Y se me está acabando alguno. La de Navia. ¿Ah? La de Navia. La de Navia, que fue al Juego Olímpico de Sydney. También hay un Mundial Sub-20 acá en Chile, el año 87. Así que hay historia de nuestras Rojitas, ya sea la Sub-20, la Sub-17. Esperemos que a esta le vaya bien. Así que repetimos, mañana, poquito antes de las 6 y media, 18.30 horas, Chile versus Brasil. El estreno de la Roja Sub-17 en este torneo sudamericano que da pasajes al Mundial de Perú. 4 equipos van a este Mundial. Así que vamos a estar atentos a esto, Dauro, el día de mañana, el lunes, el miércoles y el viernes, que van a ser los 4 partidos de la Roja. 6 y media de mañana, entonces, TVN. El lunes y miércoles, 17.30 horas, y el próximo viernes, frente a Ecuador, a las 20 horas. Así que ahí está, vaya anotando en su calendario los horarios de la Rojita Sub-17. ¡Suscríbete!